A través de los sueños recibimos una información muy valiosa que puede referirse a aquellos aspectos de nuestra vida que mayor atención requieren en este momento. El problema es que dicha información suele estar codificada y nos llega en un lenguaje distinto al que usamos en la vida corriente. Pero ese lenguaje no es el mismo para todos y cada persona deberá descubrir sus propias claves de interpretación. No obstante, hay significados básicos que sirven para casi todo el mundo. En esta serie de vídeos presentaremos algunos de dichos significados que podemos considerar casi universales. En sueños, el oro no significa solvencia económica, ni bienestar, ni paz, ni beneficio alguno. Si te lo encuentras, es señal de trabajos inútiles. Si lo consigues, es indicio de disgustos. En general, verlo, hallarlo o poseerlo augura pérdidas, disgustos y penurias, ya sean económicas o de otro tipo. Para evitar que el sueño se diluya una vez que tu atención comienza a fijarse en los asuntos de la vida diaria, es muy recomendable mantener en la mesilla de noche una pequeña libreta o diario, donde, nada más despertar, puedas anotar lo soñado, aunque sea a grandes rasgos. Así, quedará ya anclado en este lado de la memoria y más tarde podrás desarrollarlo en su totalidad para su estudio o interpretación. ¡Gracias! ¡Gracias!